Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 6 con el West Ham Los Hammers de la Premier League. West Ham United Football Club dirigidos por Carlos Reynoso, el entrenador mexicano que llega a la Barclays Premier League a hacer historia, convertirse en el único entrenador mexicano en ganar la Premier League en la historia, el único en dirigir en la historia y llevar a uno de los clubes más importantes de Inglaterra a la cima una vez más, donde se han forjado leyendas del fútbol inglés, donde aún se siguen escribiendo grandes historias en Upton Park. En la realidad es en último, la última temporada en Upton Park, en Bolling Ground y después se mudan al Estadio Olímpico de Londres, pero nosotros no haremos eso, así que vamos a intentar omitir eso, lo vamos a dar como dato curioso y esta es la alineación que sacamos para enfrentar a los Black Cats. Vemos que Ender Valencia y Diafra sacó, salen de arranque y en la primera jugada le cae balón a Manu Lanzini que prueba. No tenía mucho ángulo, intentó el disparo, pero salió por encima de la meta de Costel Pantilimón. Y vemos ahí, no hace bien tapar a la fotografía, Manu Lanzini dice, ¿qué demonios hice? Siguiente jugada en contraataque, vemos cómo es el West Ham, este es el toque de Carlos Reynoso. Ender Valencia por la banda de la izquierda, recorta su marcador. Ender Valencia prepara, punta, dispara, es derribado, penal para el West Ham. Ender Valencia consigue el penal, es un penal muy, muy claro que si vemos en la repetición. Bueno, ya no es tan claro como lo había pensado. Va al balón, pero cae Ender Valencia y él es el encargado de cobrar. ¡Dios mío! Gol de Ender Valencia, el ecuatoriano. Con un poco de cierre de fotografía, literalmente el balón pega en el travesaño. Cruza la línea, es gol según la tecnología. Y ya debería ser implementada no solo en la Premier League, sino en otro lado. También creo que ya la están usando en Italia, si no me equivoco. Creo que en la Bundesliga. Pero debería ser también la Champions League, que de verdad, cuántos fallos hubo esta semana que estuvo llena de fútbol. Fue la semana del NBA 2K16. Si no has visto los episodios, te invito a que los veas en el canal. Ahora, otra vez en contraataque, es Manu Lanzini con su velocidad. Es tremendo, Lanzini va a recortar. No, previene buscar el centro. ¿Para quién? Para Diafra sacó. Que sacó un golazo. Diafra sacó. Fenomenal lo que hace el delantero del West Ham. Manu Lanzini con la asistencia. Y vemos cómo Diafra sacó con el ángulo complicado, volteando la cintura, rematando de media volea. Diafra sacó su primer gol en la temporada para los dirigidos por Carlos Reynoso. Al ataque al Sunderland, pero ahora se viene el contraataque. Contraataque 101, one on one. Mauro Zárate con el balón. Y le dice, con permiso a nuestro propio compañero y a toda la defensa del Sunderland. Corre Zárate, corre Zárate, sigue tus sueños, nunca te rindas. Nunca te rindas, Zárate, gol. El portero había subido al tiro de esquina. Y Sárate que no, no se detuvo. Consigue su primer gol en la Premier League. Y el West Ham va a sacar los tres puntos. Tres a cero ganándole a los Black Cats. Van a celebrarlo porque se nos ha dificultado bastante. Veamos cómo corrió, corrió y nadie nunca lo detuvo. Quitándose inclusive un poco la falta. Lo iban jalando y ya solo era cuestión de empujarla. Mauro Zárate, Kidd, consigue el tres a cero. Lo que significa el triunfo para los dirigidos por Reynoso. Y el público que hizo el viaje está contento por la actuación sobresaliente de todos y cada uno de sus jugadores. Un tres a cero importantísimo. Veníamos cosechando triunfos y empates un poco complicados sobre la hora. De veras, luchando en medio campo. Pero ahora conseguimos estos tres puntos valiosísimos. Y luciendo bien, que es lo más importante para los aficionados. Ganar y lucir bien. Obviamente para el técnico lo importante es ganar. Y ya ver que hay un cierto trato de balón. La idea del mismo técnico como de Carlos Reynoso. Y ya lo estamos consiguiendo. Estamos consiguiendo todo lo que debe tener un técnico en su nuevo equipo. O un técnico en general. Y nos vamos a los entrenamientos. Ustedes pegan a Manu Lanzini. Supongo que esta va a ser la tónica prácticamente de todos los entrenamientos. Ver a Manu Lanzini en la sección de comentarios. Para que, por ejemplo, en el siguiente episodio no puede ser Manu Lanzini. Para que ya vayan dejando en la sección de comentarios los jugadores que quieran que sean entrenados. Pueden basarse en lo hecho durante el episodio. Si un jugador jugó mal. Si un jugador falló una clara. O, no sé, el portero se comió un gol. Pueden pedirlo. Por ejemplo, aquí entrenamos los tiros libres con Dimitri Payet. Que ya es muy bueno que hablan de los tiros libres. Pero si podemos hacerlo aún mejor. Pues eso estaría fenomenal. Tener un Dimitri Payet que prácticamente no falle ningún tiro libre. Aunque aquí también estamos con Zárate y Nikika Yelavich. Pero el entrenamiento va para Dimitri Payet. Eso está un poco extraño, ¿no? Y al menos debería beneficiar un poco a Yelavich y a Payet. Estos fueron a los jugadores que entrenamos en la siguiente sesión. Hubo una fecha FIFA. Y alcanzamos a entrenar a estos jugadores. Los más votados, Lanzini y Payet. Y también por ahí trabajamos con la cantera. Porque así es como se sube a tus jugadores canteranos. Tienes que entrenarlos. Y ahora nos vamos a enfrentar un derbi londinense. Al sur de Londres. Para ser precisos. West Ham United contra Crystal Palace. Que en la realidad lo está haciendo muy bien. Están jugando muy, muy bien. Pero aquí en el FIFA les tienen otro plan. Están en el puesto número 19. Y ahora se tienen que enfrentar a los Hammers. Up the Irons. Y así luce uno de los estadios que a mí más me gustan del mundo. Por su ambiente. Porque en general me encantan los estadios ingleses. Y de verdad hay una sección en el estadio. Donde les piden a los mismos aficionados que estén parados. Que esto no es una práctica muy común ahí en Inglaterra. Es la zona más ruidosa del estadio. Tienen un buen equipo esta temporada. Ojo con Will Britt Zaha, Janik Borassi, Jason Punchen, Johan Caballé obviamente. Y también vemos que adelante tienen a Fraser Campbell en la banca. A Bamford, el jugador delantero cedido del Chelsea. Y esta es la afición del Crystal Palace. Como decía, una de las más hermosas de toda Inglaterra. Y este es el West Ham. Vimos que tuvo una muy buena actuación. Mauro Zárate en el partido pasado. Así que le damos una oportunidad de media punta detrás de Ener Valencia. Y movemos a Dimitri Payet a la banda de la izquierda. Vamos a ver si nos funciona este experimento. Pero el ataque del Crystal Palace. El remate. El travesaño le dice que no. El contra remate. Y vemos que... No, se salva el West Ham. Se salva el West Ham. Y ahora es Ener Valencia que encuentra a Chiku. Cuídate, cuídate que va a ser el centro. Él no es el mejor para eso. Mejor busca a la individual. Encuentra a Dimitri Payet. Que prueba. Pero es Peroni en el fondo. En la realidad del arqueo titular. Es McCarty. Pero el FIFA decide poner a Esperoni. El tiro de esquina. Para... Para Song. Que intentó cantar una canción más. Un Petirrojo. Elevándose. Cantando su hermosa melodía. Pero en este caso no fue así. Y así que nos vamos al segundo tiempo. Exactamente minuto 46 del balón para Dimitri Payet. Que recibe. Fuera del área. O dentro del área. El árbitro decide decretar el penal. Ustedes. ¿Qué dicen, leales youtuberos? Penal. Dimitri Payet se levanta. La dio Costa luego, luego. A buscar la bronca. Estaba literalmente al filo de la navaja. El árbitro decide darle el penal. Y Dimitri Payet fue quien se lo ganó. Y Dimitri Payet es el que va a cobrar el penal contra Julian Esperoni. Y este puede ser el triunfo del West Ham. Minuto 49. Este es un golpe anímico para los del Crystal Palace. Dimitri Payet. El francés contra el argentino Esperoni. Pero a sangre fría. Payet. Así define el mediocampista francés. Traído en este mercado de fichajes. Para reforzar al equipo de Carlos Reynoso. Y que ha cumplido. Ha sido una de las piezas claves del plantel. Y aquí vemos que en los penales no se achica. Y consigue marcar en los once pasos. Su cuarta diana del torneo. Dimitri Payet. El ex-Olympic de Marsella. Así que nos vamos a la siguiente jugada. Ya es el final del partido. Así se termina con este espantoso centro. Uno a cero. Dos partidos ganados en este episodio. Contra equipos como el Sunderland. Y el Crystal Palace. Que siempre es importante sumar contra estos equipos. Y más porque fueron de visitante. Aquí lo hicimos en South Horse Park. Así que nos vamos a ir al siguiente partido. Como pueden ver en la miniatura. Es el highlight de este episodio. El gran partido. El gran enfrentamiento. Otro derby londinense. Recuerden que un derby. Pues no se ven a confundir. Es cuando se enfrentan equipos de una misma ciudad. También se le puede añadir un poco de picante. De sabrosura. Cuando ya son como más clásicos derbys. Pero West Ham y Chelsea. Igual es una gran rivalidad. No es la rivalidad. La rivalidad es más fuerte. Es mucho más fuerte. West Ham contra Crystal Palace. Pero sigue siendo un derby londinense. Sigue habiendo rivalidad. Por ser de la misma ciudad. Y cuando es en Londres. Cuando son tantos equipos. Se entiende lo que estoy diciendo. No que a veces tienen más rivalidad con uno que con otro. Pero aquí. Como decía el Chelsea West Ham. No deja de ser una gran rivalidad. Y más. Cuando estamos en cuarto lugar. A seis puntos del Chelsea. Así que este es un partido de suma importancia. Cada partido es importante obviamente. Pero cuando son enfrentamientos tan directos por la cima. Logran ganar un rango mayor de importancia. Así salen los gladiadores a la cancha de Bolain Ground. Y los reflectores sobre Eden Hazard. Cuatro goles en los últimos tres partidos. Esta es una muy buena incorporación a los nuevos carreras. Que le añade un poco más de realismo. Y ahí están las cámaras sobre el 10 del Chelsea. Eden Hazard. El Belga. Y ahora vamos a ver cómo separar el West Ham. Es la misma alineación contra el Crystal Palace. Nos funcionó. Y también en la sección de comentarios. Los invito a que conforme vayan pasando cada partido. Cada episodio. Ustedes digan qué jugador se merece iniciar. Qué jugador le deberíamos probar. Si ven que alguien está jugando mal. O que alguien está jugando muy bien. Y oye. Yo creo que hagan un puesto de titular. Como aquí mi conclusión fue que. Mauro Zárate se ganó un puesto de titular. Al menos en estos partidos. No sé si ustedes qué opinan. Y así se para el Chelsea. Que siendo honesto. Yo creo que esta es la mejor alineación. Que podrían parar hoy en día en la realidad. Pero no sé. Tal vez Bava. Y regresar a Kurzum a la central. Junto con Terry. Pero ya saben que el Chelsea. No está viviendo sus mejores días. Pero aún es pronto para llamar una crisis. Pero sí. Definitivamente están jugando mal. Y cuando un equipo está jugando mal. No tiene pies ni cabeza. Es algo alarmante. Porque eso también pasa por el técnico. Y por los jugadores. Pero el estilo de juego. Obviamente pasa más por las manos del técnico. Así que José Mourinho. Tiene que repuntar definitivamente. Este fin de semana. Se enfrenta al Southampton. Nos vamos a la primera jugada del partido. Manu Lanzini buscando el centro. Y vemos que Dimitri Payet ganó ese cabezazo. Pero estaba en fuera de lugar el francés. Y vean. Está muy lejos. Ener Valencia muy inteligente. Entendió la jugada. Sabía que si despejaban iba a ser un despeje corto. ¡Ener Valencia! El ecuatoriano atento al balón. Atento a los ojos. ¿Quién era Gary Cahill el que cobró? Sabía que si despejaba ese balón probablemente quedaba en media cancha. Sabía que iba a haber un pase. Ener Valencia con su velocidad. Con su aceleración. Entiende la jugada. Va. Roba. Y gol de Ener Valencia. Su tercer gol. Está respondiendo Valencia en la posición de nueve. Eso le agrada a Carlos Reynoso. Efectivamente. Pero ahora es el Chelsea al abordaje. Kurt suma por la banda a la derecha. Vean la velocidad del tanque. Suma el centro. ¡Vendenoso! Adrián. Se le complicó bastante ese centro. Y muy atento. Adrián Sanmiguel. El arquero español del West Ham. Al ataque. Diego Costa. Lagarto. Fábregas. El poste. El contrarremate de Costa. Y el travesaño le niega el empate a Diego Costa. Pero el Chelsea está presionando. Y ojo a esta jugada Diego Costa. Y es Gary Cahill el que le cae el balón. Es contraataque. No pierdan de vista. A Aaron Creswell. Hay jugadas defensivas que valen un gol. Y esa barrida de Creswell fue fenomenal. Fue increíble. Atento. A tiempo. Una entrada fuerte. Sin ir a los pies del jugador. Ir al balón. Que nos significan tres puntos de oro. Porque le ganamos al Chelsea. En nuestra cancha. En un partido donde nos dominaron. La única jugada que tuvimos de gol fue la de Ener Valencia. La supimos aprovechar. En un contraataque que parecía que nos empataban. Y obviamente también nos sonrió la diosa fortuna. Pero lo de Creswell es fenomenal. Yo me quito el sombrero. Le vamos a tener que celebrar con Mujerzuelas. Y Juegos de Azar a Creswell. No importa si esté casado o tiene novia. La diversión. No se crean en el estudio. Si tienen novia no vayan con Mujerzuelas. Bueno Juegos de Azar sí. Sí se puede. No hay ningún problema. Pero Mujerzuelas. Eso solo es en ocasiones muy especiales. Para celebrar como esta fue victoria contra el Chelsea. Y vemos que el Crystal Palace. Y el Swansea habrá bajo. Que en la realidad son equipos que lo están rompiendo. Pero aquí decide el FIFA que sean el West Bromwich y el Aston Villa. Quienes tomen ese lugar. Porque más o menos. O no más o menos. En ese lugar está el West. También la realidad en la tercera posición. Y Carlos Reynoso es quien los tiene ahí. Detrás del Chelsea y el Arsenal. Dos equipos que ya enfrentamos. Perdimos contra el Arsenal. Y le ganamos al Chelsea en nuestra cancha. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben que hacer si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos. Y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar enterado de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más. Directa. No olviden comer brutas y verduras. Ahí no solemos.